Brutal crimen de UMA. El paso a paso de los asesinos. En un gran trabajo de Lucas Ochipinte, en conjunto con la producción, hemos elaborado esta línea de tiempo para entender, quizá no lo entendamos. Quizá todavía estemos con un montón de signos de pregunta y preguntarnos por qué delincuentes en un forcejeo para llevarse un auto disparan a matar. Creo que no sé si hay un análisis correcto. Cualquiera, tenemos, está Denu como abogada, está la doctora Besares, ya va a entrar el doctor Marcos Miguel, también a hablar con nosotros. Quizás entre nosotros no saquemos una conclusión, pero para vos que estás del otro lado, te ponemos una línea de tiempo para que entiendas qué pasó con UMA y por qué murió, Lucas. Y una línea de tiempo que tiene principio, pero no tiene fin. Exactamente, perfecto, está clarísimo. Primera imagen de los delincuentes, te mostrábamos, todo comenzó 8 y 41 de la mañana cuando los delincuentes salían acompañados y es el video que estás observando en pantalla. El horario, cuando ocurrió todo, 8 y 41, el primer momento donde salen los delincuentes, pero a dónde van a robar un vehículo. Bueno, el primer análisis que me sale de la siguiente imagen y el video que está mostrando Lucas, no creo que sean delincuentes tempraneros. Quiero decir, no es que se levantaron 7 y cuarto, tomaron un café con leche y decidieron ir a robar. Yo creo que acá vienen, Lucas, lo que se conoce como de gira, ¿no? Una noche larga, supongo. Entiendo, me animo, porque cuando son los crímenes hasta ahora, como lo que pasa con Morena, que recién lo contaba la doctora Besares, tenía un hilo conductor que venían de una noche larga. Y seguimos con Pasa Imágenes, Lucas. ¿Qué pasa 8 y 34 de la mañana? 8 y 43 de la mañana, exactamente. Sí, 8 y 43 de la mañana, el primer robo que van a cometer. ¿El robo de qué se hicieron? Claro, del vehículo con el que después iban a ir a matar a UMA. 8 y 43, fundamental. Ese horario del robo del vehículo. ¿Qué vehículo estamos hablando? Del mismo que utilizaron para ir hasta el lugar del crimen, que es el vehículo negro que te mostramos anteriormente. En este caso, el primer robo, también la persona que era titular de ese vehículo estuvo comprometida en su vida. La verdad que fue... ¿Por qué? A ver, eso es lo que tenía el trascendido. No sé si declaró, si sabe algo. Fue a punta de pistola, exactamente. No le efectuaron disparos, pero sí le mostraron el arma y bajo amenaza le tuvo que entregar el vehículo. La diferencia es que no accionó, no hizo nada, entregó el vehículo y bueno, pasó. Ante ese caso, o sea, estamos hablando del auto negro, ¿no? Exactamente, del vehículo Toyota Negro. El vehículo Toyota Negro es el que... Ahí está, lo vemos en imagen, el primer robo. Primer robo, exactamente. Bien, y el auto que utilizan para movilizarse para ir a la casa de UMA. 8 y 43 se hacen del vehículo exactamente que van a utilizar para después. A las 8 y 48 llegar a la casa del padre de UMA, donde terminan quitándole la vida a UMA. Donde le efectúan los disparos. Entonces, le efectúan los disparos. El 8 y 54 tenés abandonado el auto. ¿Es cerca, es lejos, es por la zona? Es muy cerca, Fede, hasta me atrevo a decir que hay solo 200 metros de diferencia. Bueno, ahí, lo que vos decías, la tranquilidad, ¿no? O la tranquilidad, o ahí te pongo un asterisco. ¿Es la tranquilidad o es saber que, lo voy a decir así para que se entienda como se dice la jerga, o se la mandaron? También. O se la mandaron y dijeron, a diferencia del primer robo, lo que hará este perfecto, le pusieron el arma a la persona, le sacaron el auto, no forcejeó, pero se llevaron el auto. Tenés. Ahora. Sí, dale, también. Ahora, decimos una cosa del disparo a UMA 8 y 48. ¿Se da en el marco de que el padre acelera el auto y ahí es donde los delincuentes accionan contra la menor? Hoy declaró el padre que fue lo que dijo, justamente, dijo que lo que no quería hacer es enfrentar y tener un tiroteo con la criatura, o sea, UMA, adelante, ¿sí? Por eso dijo, lo que quise hacer es, en vez de armar un tiroteo, es salir del lugar, irme, escapar. Lo único que hice fue acelerar, pero claro, de la otra parte, efectuaron disparos. Entonces, tenemos quizás la historia más dura, la parte más dura del relato, la parte más dura de la información. Esto es con datos precisos de Lucas Ochipinti que tenemos. La llegada de UMA al Churruca. Ahí hubo como informaciones varias, que la estaban operando en el momento, que no decidieron operarla y ver qué hacer con una bala alojada en el cráneo. ¿Qué fue lo que pasó, Lucas? Exactamente, la trasladaron al hospital, después la derivaron al Churruca, porque en principio lo que habían dicho que era solamente, la había alcanzado una herida de arma, pero muy leve, orificio de arma con ingreso en la cabeza, pero muy, pero muy leve. Cuando llegó al hospital Churruca, la estaban operando y qué dijeron las autoridades del Churruca es, está en estado prácticamente crítico, está luchando por su vida. ¿A qué hora ingresó con el helicóptero a lo que es el Churruca? Está a las 11.04, de donde descendía el helicóptero de la Policía Federal Argentino al Churruca. Ahora, un hospital sumamente especializado en estos casos de heridos de balas, porque es donde se atienden todas las fuerzas policiales, así que estaba en buenas manos. Los médicos actuaron como corresponde. Exactamente, creo que varios hospitales de la República Argentina, y me animo a hablar en general, tienen grandes profesionales y que saben actuar en este tipo de casos. Acababás de hablar del Churruca que trabaja con la policía. Creo que es un punto muy importante que acabás de dar y entiendo que se ha evaluado el caso de la mejor manera. Lamentamos que 14.40 fue información en vivo, información de primicia, de crónica HD, que lamentablemente hablamos de la muerte de Bumalucas. Exactamente, a las 14.40 es donde el deceso de Bumalucas, donde nos informaban con un parte médico ya que Bumalucas se encontraba sin vida. La noticia que nadie quería escuchar, una noticia donde ahí nos dábamos cuenta que ya se trataba no de un simple robo, sino de un asesinato. Y por último, lo tenés de tu lado, asesinaron a Bumalucas, estos criminales no tienen perdón, los vamos a buscar hasta encontrarlos, estamos junto a sus padres, María Eugenia Eduardo, le contamos a la gente, corregime si me equivoco, Luqui, Eduardo trabaja en la seguridad personal de la Policía Federal en relación a Patricia Burrich. Exactamente, en el cuadro de lo que es la seguridad de Patricia Burrich y su pareja también efectivo policial, pero no en el escuadrón de Patricia Burrich, pero sí en la Policía Federal de Argentina. En el área de pericias, concretamente. Entendamos que el puesto de Eduardo es un puesto muy específico para gente de mucha trayectoria y gente que sabe muchísimo hacer su trabajo. Y con respecto a lo que decís, lo que se pensó en la primera investigación es que iban a matarlo a él por ser el custodio justamente de Patricia Burrich, pero después cuando se conoció de que venían de otros robos, ahí se descartó esto de que hayan ido directamente a matarlo. Nos vamos, sí, en vivo y en directo, está trabajando el equipo de Crónica HD en diferentes puntos para tratar de llegar a una conclusión y entender qué pasó con Luma. Insisto, insistimos desde acá, quizás no lleguemos a ninguna conclusión, pero vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera. Facundo Muñoz, en el lugar donde encontraron el Toyota Corolla Negro. Dale, Facu, buenas tardes. Equipo, muy buenas tardes. Aquí estamos trabajando todavía en la calle Conesa y Canadá. Lo que están viendo ustedes es esta imagen exclusiva de lo que es la puerta de este Toyota Corolla, que está ahora sí, de alguna manera han movido uno de los gazebos que estaba tapando por completo el vehículo y nos permite ver esta puerta que también está abierta, que también los efectivos de alguna manera se encuentran dentro de este vehículo, también trabajando allí. Lo que van a ver también es este personal de la Policía Científica que está, de alguna manera, trabajando, pero desde hace varias horas, Fede, desde que los vecinos empezaron a notar este vehículo que estaba aquí estacionado, llegaron los efectivos hasta este lugar, montaron todo este gigantesco operativo y todavía no han descansado un segundo. Los efectivos que necesitan descansar son relevados automáticamente, vienen personal constantemente y es esta unión de las tres fuerzas, lo que pedía la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la unión de las fuerzas bonaerenses, las fuerzas federales y también las fuerzas locales. Aquí vemos trabajar a la Policía Bonaerense, a la Policía Científica, que también es parte de la Bonaerense, a la Policía Federal y también a la Policía Local de Lomas de Zamora. Estamos en la Villa Fiorito y alguno de los vecinos lo que nos decía es justamente estas situaciones se suelen dar constantemente. Acá Fede constantemente dejan autos estacionados que son robados y luego huyen hacia algunos barrios de emergencia. Estamos muy cerca de la Villa La Cava. Paco, hacemos un punto ahí, hacemos un punto ahí que tenemos una información muy importante de último momento. Último momento. ¡Exclusivo! ¡Primicia! ¡Crimen de Uma! ¡Hay un detenido! ¡Tiene 18 años! ¡Primicia de Lucas Occhipinti! ¡Toda la información! Exactamente. Ahora estamos hablando, Fede, Tami, 19 y 16 horas acaban de detener a un sujeto. Estamos hablando de una persona de 18 años. En este momento lo trasladaron hacia lo que es la Comisaría Séptima de Lomas de Zamora. Ahora, ¿dónde lo detuvieron a esta persona de 18 años? En el lugar donde está Facu Muñoz ahora con el móvil. En ese mismo lugar donde descartaron el vehículo uno de los efectivos policiales cuando llegan al vehículo con que se encuentran con este sujeto de 18 años que había vuelto al auto. Quería recuperar la pertenencia que tenía adentro y ahí es donde lo detienen. La verdad que estamos... Primero la información de Lucas Occhipinti como siempre de primera. Ahora bien, otra vez tenemos que contar... Gracias a Dios lo detuvieron, ¿no? La verdad que lo hagan siempre así lo detiene la policía. Pero otra vez tenemos que contar que el delincuente que estaría formando parte de esta banda ¿lo tenés confirmado como parte de la banda? Está confirmadísimo. Está confirmadísimo. Por lo menos, a ver, algo para aclarar. Sí. Por parte de lo que es el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y lo que es fuentes oficiales nuestra, nos acaban de decir que la persona, el detenido de 18 años es oficial y es uno de los que estaba involucrado en el asesinato de UMA. No se sabe si es quien propició el disparo todavía. Y además seguramente sobre el análisis de las cámaras porque si él dejó el auto, si es la persona que está... A ver, cuando a veces dejan un auto y recién lo estaba confirmando Facundo Muñoz, pasa que la primicia nos pasó por encima. Un vecino le dice acá los autos robados lo dejan siempre. ¿Qué estamos contando? Corregime Lucas que vos tenés más información que yo. Es un lugar de enfriar los autos como se dice en la jerga. Es decir, lo roban, lo ponen en el lugar, se queda alguien de anzuelo y lo mira casi entre 48 y 72 horas. Si no vino el seguro, si no vino el dueño, si no vino la empresa satelital, el auto es nuevamente levantado de ese lugar y lo llevan a cortar. Hasta ahí tenemos el proceso. Ahora bien, Lucas está diciendo que esta persona no es el que es parte de hacer de campana, es parte de la banda. Es parte de la banda, así como lo informaron nosotros, es uno de los cuatro que estamos observando arriba en pantalla. Lo que nos informan, Fede, que tiene 18 años, se encuentra ya alojado en lo que es la comisaría séptima de Lomas de Zamora. En aquel lugar lo llevaron, lo trasladaron. Ahora, ¿dónde lo detuvieron? Justamente donde estamos viviendo la imagen de la izquierda de la pantalla donde encontraron el Toyota Corolla. Está el doctor Marco Miguel con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Preguntarle los primeros análisis que hace usted de este caso y recién en lo que decíamos un poco en la apertura del programa. Entender, ¿se puede entender o no se puede entender con su experiencia en el derecho? ¿Por qué matan estos delincuentes? ¿Por nada o por todo, como decía la doctora Besares? Gracias, Fede, por la invitación. Sí, la verdad que es absolutamente desgarrador y muy doloroso cuando uno ve que hay una nena tan chiquita como víctima de estos hechos de delincuencia. Además, es algo que es habitual. Esta zona es una zona bastante caliente de la provincia de Buenos Aires y de alguna manera son hechos que se repiten. Hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de una nena tan chiquitita. Así que, bueno, toda mi solidaridad con los papás, María Eugenia, con Eduardo también y vamos a comentar este caso con mucho interés. Bueno, déjame preguntarle Marcos a Eduardo Toñoli que también lo tenemos en el piso, es diputado de Unión por la Patria en un momento en donde el Congreso está sumamente caliente con este debate que se está dando con la ley que nosotros denominamos Omnibus y entre las cuestiones que están para debatir tiene que ver con esto que yo decía los eslogans de campaña. Esto de la mano dura que no se encuentra atado a ningún tipo de política pública. ¿Cómo lo ven desde su espacio? La Ministra de Seguridad la gestión que ha hecho hasta el momento, escasos momentos, pero ¿cómo lo ven? Bueno, en principio lamentar este hecho terrible. En segundo lugar decir que las reformas que promueve esta ley Omnibus en materia penal no abordan necesariamente cuestiones que tienen que ver con este tipo de delitos. Hay básicamente un especial interés en esta ley por lo que tiene que ver con perseguir la protesta social fundamentalmente y después hay toda una referencia a la legítima defensa. No, no es este el caso. Si me preguntás a mí creo que también hay que tener especial cuidado con en esta lógica de intento de instalación de políticas económicas profundamente desregulatorias con aquellas que de alguna manera hagan más difícil la persecución de algunos delitos que alrededor de lo que se estructuran las estructuras delictivas complejas valga la redundancia. No nos olvidemos, bueno, yo soy de la ciudad de Rosario. En su momento... Ciudad compleja si las hay, ¿no? Para entender el delito. Ciudad compleja. En su momento la aparición o la creación de figuras como las sociedades anónimas simplificadas que parecían, ¿no es cierto?, una herramienta ágil en nuestra vida económica terminó siendo utilizada por bandas como los monos para poder blanquear dinero a escala nunca antes vista, ¿no? Entonces hay que prestar especial hincapié en un montón de aspectos que tienen que ver con la desregulación de nuestra vida económica y sus posibles efectos sobre el mundo del delito. Por supuesto no quiero hacer un link y una relación directa con este caso, ¿no?, que nos enluta y que además tiene sus particularidades, pero si me preguntan por la ley Omnibus y posibles consecuencias sobre el mundo del delito tengo que hacer esas observaciones. Claro. 11-44-09-8853 ahí va a estar denuleciendo todos nuestros mensajes. Vamos a leer absolutamente todo qué hay que hacer con los delincuentes cuando sean detenidos, dónde está la salida de esta situación, necesitamos leyes más duras, necesitamos penas más duras, hay un trabajo que necesitan las fuerzas federales. Vamos a leer absolutamente todo.